Entonces hoy hay... ¡Hoy! ¿Qué es eso? Escuchen. No, no, el horario lo destruye cuando rompe... No, esto... ¡Es pirulito! ¡Volvió! ¡Me había olvidado! A ver cómo está ubicado. Está en la caja. A ver, ¿dónde está? Lo falpo, a ver... Pero ¿cómo está ubicado? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Fíjate que se le cambian las pilas de ahí. ¿Por qué es esto que no había que tocar? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó, hermano, me parece? ¿Cómo te pasa? Venga, venga. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. A ver, venga, un pa' de papitos que me extrañaba. ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Ahí está! ¿Cómo le va? ¿Está bien? ¿Se acuerda de esto? ¡Sí! ¿Se acuerda? ¡Sí! ¿Qué va a ser? ¿Cómo te...? Estaba... Estoy acá. Recuérdese que es un programa para la familia, está la gente en la casa, ¿eh? Yo a usted no lo traje más porque me hizo quedar muy mal. Sí, pero me dejaste acá, tirado. No, lo dejé en su baúl y hoy lo sacaron un ratito a pasar. Estuve como seis meses en el baúl. Y bueno, porque... Y escuché todo, la recasal, uno de... Bueno, estuvo en el freezer, digamos usted. Sí. Lo frizzaron, digamos así. Pero me escuché todo, ¿viste lo de Milita Bora que está embarazada? Sí. Parece que el padre es Osvaldo. ¿En serio? Sí. Otra vez Osvaldo, cómo, qué manera le da la matraca. Sí, le da la matraca, por eso era la dirigente del puerto, el club nuevo donde él está. Ah, sí, ¿cómo sale? Está informado. Le pusieron preservativo... ¿Eh? Preservativo le pusieron al arquero. ¿Qué? No. Por miedo que cuando haga el gol lo embaracen los arqueros. ¡No! ¡No! ¿En serio? Sí, como dice, viejo estoy embarazada. ¿Y qué quiere que sea? Mío, dijo. ¡No! ¿Usted tiene nenes, no? Los muñequitos... Los muñequitos, sí, el muñeco gallardo, que le quiero mandar un abrazo, que salió campeón. ¡Bien! 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 La granata, y va y viene, y va y viene, y va y viene, y va y viene, y va... ¿Y qué tendrá en el costado de la pierna, no? Para mí tiene algo grande. No, dice que tiene mucho dinero, que acá ayer se discutió que no tiene nada que ver el tamaño. Ah, yo pensé que... Ah, entonces la billetera. La billetera. Ah, ahí va a ver. Wandanara, también me enteré de Wandanara. ¿Qué pasó con Wanda? Y que lleva a la hija del safari. ¿En serio? Sí. ¿Dónde era el safari? El safari del África. Ah, mirá vos. Y yo prefiero que la lleve al pelotero. ¿Por qué? Y la nena chiquita, aparte de ella entró con ese animal prince. Sí, las calzas. Sí, y los animales sacaron fotos a ella. No. ¿En serio se la confundieron? En serio. Usted es malo, ¿eh? ¿Por qué? No, se enchupa, se enchupa. Ah, bueno. Cuénteme algo más. ¿Algo más va usted? Va un tipo de un campo nudista. ¿En serio? Sí, y el portero... Pero, ¿sabe la hora que es, no? Sí, la... ¿Qué hora es? 11.28. Ojo, pirulito. Bueno, entonces cuidado, cuidado, cuidado. Va un tipo de un campo nudista. Sí. Y el portero dice, usted no puede entrar. Hay un casamiento y hay que venir de largo. ¿Y? No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, era cortina. Claro. Dice, viejo, llévame... Perdóneme, perdóneme. Dice, viejo, llévame... No lo agarró. No, soy lento. Dice, viejo, llévame al museo a ver la momia. Y el tipo dice, está bien, pero aviséle a tu vieja, no le caigamos de sorpresa. ¡Eee! Es muy bueno. Dice, me arreglar una gallina que pone los huevos cuadrados. Buena, huevo. Uy, cómodo. Cuadrado, dice, cacarea, no, pego unos gritos. Duele, sí. A partir de mañana no gasto más plata en burro. Me caen al hipódromo, no dejan a mandar a los hijos al colegio. Ah. Eran los canichas. Claro, dice, el día que me muera quiero que me entierren en un shopping. ¿En serio? Así me aseguro que mi mujer me visite todos los domingos. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, viejo... Son blanquitos, ¿eh? No, y tiene algo. Dice, viejo cayó... ¡Cayó! ¡Eee! ¡Eee! ¿De verdad qué? Dice, viejo cayó el reloj de pared. Por 15 segundos casi mata a mamá. Dice, viste, te dije que se arregló a traza. ¡Oh! Está muy bien, usted aprendió la lección. Claro, blanquito. Son chistes muy bien para que no lo volvamos a tratar. Claro, blanquito. Hace 20 años que no laburo. Dice, buscate algo, no lo quiero perder la antigüedad. ¡Oh! Venía un borrachito caminando. Dice, nene, ¿por qué llorás? Dice, mi abuela, si estaba en el primer piso, se cayó a la vereda, ahora está en el cielo. ¡Uh! Y el borracho dice que lo parió, que rebote y hizo la vieja, ¿eh? ¡Oh! Venía un gallego. Se le está terminando la pila, a ver. ¡Ah! Ahí está. Ahí va. La pila grande. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! A ver, vamos. Vamos todavía. Está para ganar. ¡Alegría, qué alegría! Bueno, 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 bueno. Se me cae la pelita. Tranquilo, ahí está, ahí está. Bueno, venía un gallego con una copa, este blanquito también. ¿De? Un trofeo. Sí. Y dice, esa copa se la ganó en un concurso de matemáticas. Muy bien. Preguntaron a cuánto es siete más siete. Yo dije doce, salí tercero. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¿Y qué más tiene? ¿Y qué más? Dice, señor, vengo a pedir al cuerpo de su hija. ¡Ay! Es tranquilo, ¿no? Sí, dice, como el cuerpo, la mano. Y si no, de la mano ya estoy podrido. ¡Oh! No me vas a... No, 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 quedate tranquilo. ¿A qué? Para acá, pirulito. Quédate tranquilo. ¿Eh? Un concurso... Es tranquilo. Es tranquilo. No me vas a engañar. Hasta ahora viene muy bien cuentos para la familia. No me va a engañar. Un concurso para ver qué mujer aguantaba más siendo el amor. ¡Ah! ¡Qué divertido! Guarda. Viene la primera a la hora y media y dice, no doy más. Y la saca. Espere, espere, espere de nuevo. Es tranquilo, ¿no? Sí. Hace tranquilo. Dale, a ver, otra vez. Viene la segunda. No, otra vez, cuéntemelo todo. Un concurso. Para ver qué mujer aguantaba más siendo el amor. Sí. Viene la primera. Sí. Una hora y media y dice, no aguanto más, me canse. ¿Y quién era el que le daba? Era un muchacho que le daba. Y la sacaron. Sí. Viene la segunda. 48 minutos. No doy más. Ah, la primera estuvo bien. Y la sacaron. Viene la tercera, una viejita. 98 años la viejita. Y a la hora la vieja decía, metan, metan. ¿Cómo? Espere, ¿es seguro? Sí, claro, tranquilo. Bueno. Y le daban, ¿viste? A las dos horas, metan, metan. ¿Qué es ese cosa? Sí, porque se le está saliendo, espere. Está explotando. A la tercera dice, metan, metan. ¿La viejita? ¿Tercera? ¿Tres horas? Sí. A las siete horas, metan, metan. Es un animal. Sí, a las diez horas, metan, metan. ¿Estás seguro? Y a las dos señores le dicen, metan, metan. Me están matando. No, no, no. No, no, no. Usted, hoy no lo voy a guardar, lo voy a llevar a la mesada. Venga. Venga conmigo. Venga, venga. No me agarre nada de ahí. No toqué nada, pirulito. Está bueno, se le salió todo, bueno. Muy bien, pirulito. Muy bien, pirulito. ¿Sabe qué? ¿Conoce el lomo a la Wellington? El lomo a la Wellington, sí, la comen los de Vélez. No. No, no, no. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a emprolijar porque se le salió toda la ropita. Lo vamos a emprolijar. Lo vamos a emprolijar un ratito ahora, antes de guardarlo.